¡Vamos! ¡A lo largo! ¡No, madre! ¡Déjate mierda! ¡Ya, pe! ¡Ya! ¡Él es fierro, pe! ¡No lo dices en el cuello! ¡Oh, qué bien! ¡Ya, pe! ¡Él es fierro, pe! Después no te crees, ¿ah? ¡Siempre en la corazón! ¡No lo dices en el cuello! ¡No lo dices en el cuello! ¡Siempre en la corazón! ¡No lo dices en el cuello,...!